Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy, 17 de noviembre y madrugada de mañana 18 de noviembre de 2014. Después de una mañana bastante seca en el territorio nacional y como se observa en las imágenes satelitales, ha venido incrementándose la nubosidad en algunos sectores de las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sectores de la región pacífica, en la zona montañosa de la región andina y en algunos sectores de la Orinoquía específicamente en el departamento de Bichada. El pronóstico para la sabana de Bogotá nos indica una noche y una madrugada bastante nubosa, tendremos condiciones de precipitación en algunos sectores especialmente hacia los cerros orientales. Para el territorio nacional se estima que continúe incrementándose la nubosidad con precipitaciones en la región Caribe, en las inmediaciones de la nevada de Santa Marta, sectores de Bolívar y de Córdoba. El archipiélago de San Andrés y Providencia presentará lluvias esporádicas. Para la región pacífica se estiman precipitaciones en algunos casos con tormentas eléctricas especialmente hacia el sur de Chocó y en costas de Valle del Cauca y de Cauca. En la región andina las precipitaciones más intensas son estimadas en sectores de los Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero y de menor intensidad algunas lloviendas se estiman hacia la zona montañosa del sur de la región. La Orinoquía presentará tormentas eléctricas en sectores de Bichada, de Casanare y precipitaciones de menor intensidad en el departamento de Meta. Para la Amazonía las lluvias se concentrarán especialmente en la zona sur, en los departamentos de Baupés, sectores de Amazonas y de menor intensidad hacia el pie de monte amazónico. Las alertas vigentes para el día de hoy. Hay alerta roja por niveles altos en el río Meta y en la cuenca baja del Cauca. Por amenaza alta de deslizamientos en el departamento de Meta. Alerta naranja por niveles altos en el río Ariari y en la cuenca baja del Magdalena. Por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. Recuerden que para mayor información pueden consultar la página www.ideam.gov.co sección pronósticos y alertas o comunicarse las 24 horas al 307 56 25 opción 1. ¡Suscríbete al canal!